La verdad es que venimos trabajando desde el municipio tratando de cubrir diferentes temas que tienen que ver con la salud mental y obviamente con temas que nosotros conocemos y sabemos que son necesarios. En esta oportunidad el tema tiene que ver con la prevención del suicidio, tratando de tener también una mirada y un acercamiento desde lo comunitario, donde todos podemos y necesitamos formarnos y tener información para saber cómo actuar y cómo prevenir. Por eso es muy importante conocer, también generar una red comunitaria para saber cómo responder en todo caso frente a una situación, pero por sobre todas las cosas prevenir, que es lo más importante. Desde Chile, del vecino país, estudió en Chile, terminó la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, después terminó en la Universidad de Antista del Plata, la licenciatura de Psicología. Actualmente está estudiando en la Universidad de Flores, justamente la especialización en clínica del suicidio. Y bueno, un poco la idea es justamente que él pueda compartir toda esta formación que está teniendo y que está recibiendo para que podamos también nosotros aprovechar. El contenido de la charla es llamar a la concientización, es crear un tejido social que nos proteja a todos. El suicidio es algo que nos afecta y nos puede afectar a todos. Y habilitar estos espacios a nivel comunitario, municipal, país, ¿por qué no? Es hablar de nuestro bienestar, del bienestar de todos. Todos, tanto escuelas como municipios, como comunidades religiosas, también centros de salud. O sea, la ley dispone que los profesionales sanitarios son los que mueven el tejido social, pero son todos los que están llamados desde su lugar y su disciplina a formar parte de esto. Lamentablemente las cifras de suicidio se levantan a un millón de personas por año en el mundo. América Latina no se queda detrás, lamentablemente Uruguay, Guyana y también Chile están peleando el primer puesto. Los datos son siempre preocupantes, más bien en varones, niños, adolescentes y personas adultos mayores en los últimos años, especialmente. La falta de contención social, eso dicen las teorías especialmente, que por lo menos las personas tengan y pueden ser contenidas entre uno o dos vínculos íntimos ante una crisis vital. Sociedades de solitario van a ser de suicidas. Exactamente, como Japón, por ejemplo, ¿no? Muy exitistas, que les va muy bien profesionalmente, económicamente, pero no tienen a nadie a quien acudir a las 3 de la mañana cuando están en una crisis personal. Eso es un daño a la psiquis y a todo lo que tiene que ver con la sociedad que parte a los individuos, los rompe. La prevención está débil por muchos factores. Si hablamos de suicidio en niños o en adolescentes, tenemos que hablar de otros temas antes. Por ejemplo, el fenómeno de la automutilación, el bullying o la violencia, tanto a hombres como a mujeres. O sea, prevenir es tocar temas difíciles desde ya, antes de hablar de suicidio. Por eso la prevención tiene pasos adelante, que es esto, el diálogo. Un gran mito que se cree que solamente las personas que cuentan con un diagnóstico psiquiátrico son las que se suicidan. Eso es un mito. Más o menos 4 de 10 tienen un diagnóstico. Las otras 6 están en una situación que es crisis vital, se encuentran más aislados, sienten que no tienen cómo afrontar, empiezan a no disfrutar de nada. Se aisló, no está, no aparece, no habla, no responde. Dejó la basura afuera, a la vecina, semanas, semanas, semanas. Son señales que de a poquito nos damos cuenta que alguien se está yendo de esto, de la comunidad. Y eso, ante una crisis, sea cual sea, puede precipitar una decisión de suicidio.